La Fontana de Trevi, uno de los íconos de Roma, está considerada una de las fuentes más bonitas del mundo. Te invito a que hagamos juntos este paseo y descubramos su historia. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. El Emma en el canal es que viajemos juntos. La fuente fue construida en el siglo XVIII por un hombre casi desconocido, llamado Nicola Salvi, que sorprendió a todo el mundo con este diseño asombroso. Los trabajos para su construcción se prolongaron durante 30 años y acabaron arruinando la salud de Salvi, que murió sin poder acometer otros proyectos y sin ver terminada su hermosa fuente. La Fontana de Trevi, con cerca de 40 metros de frente, es una de las mayores fuentes monumentales del barroco en Roma. Cuando llegues hasta aquí, no puedes perderte ningún detalle. Observa las caídas de agua entre los acantilados de Travertino, los tritones, las conchas marinas, los caballitos de mar y la representación del océano. A ambos lados de la estatua central del dios Neptuno, bajo un arco del triunfo, y rodeada de columnas, se encuentran dos estatuas que representan la abundancia, quien porta una cesta cargada de frutas, y la sabiduría, donde se ve como una serpiente bebe de su copa. Más arriba, en el frontón, se pueden ver las figuras representativas de las cuatro estaciones. En la parte extrema superior, se observan dos ángeles que custodian el escudo de armas del Papa Clemente XII, quien fue el impulsor de la construcción de la fuente. Las gradas que descienden hasta el estanque, suelen estar siempre llenas de turistas, que permanecen un buen rato contemplando el espectáculo. La Fontana de Trevi aparece en varias películas. Muchos recordarán la famosa escena de Anita Herberg y Marcelo Mastroianni dentro de la fuente, en la Dolce Vita de Fellini. No se te ocurra imitarlos, porque está prohibido entrar a la fuente o siquiera meter una mano. Hay guardias para evitar que la gente saque las monedas. Tampoco se puede beber el agua de esta fuente, ya que no es potable. Enfrente de la fuente, hay unos asientos a modo de anfiteatro para contemplarla. Siempre está llena de gente, así que hay que tener paciencia para encontrar un hueco. Pero desde luego, vale la pena. El nombre de Trevi deriva de Tres Vías, y hace referencia al punto en el que se encuentran las tres calles que forman la plaza. Una de las características destacadas es el contraste entre la monumentalidad de la fuente y la pequeñez de la plaza. Tan escondida entre callejuelas, que cuesta trabajo encontrarla. No hay una hora determinada para visitar este lugar. A cualquier hora que lo hagas, seguramente encontrarás un mundo de turistas. Tal vez a la mañana bien temprano, o ya pasada la medianoche, puede ser un buen horario para que te acerques. El agua que llega a la fuente viene por uno de los túneles subterráneos antiguos que queda en la ciudad de Roma. Una leyenda tradicional sostiene que los visitantes que arrojan una moneda a la fuente aseguran su regreso a Roma. Se estima que se arrojan unos 3.000 euros diarios a la fuente. Y desde el año 2007, absolutamente todo el dinero que se extrae de la fontana de Trevi de Roma es utilizado para fines benéficos. Cabe destacar, como dato curioso, que cada año se pueden llegar a recoger aproximadamente un millón de euros. Una auténtica locura. Espero les haya gustado el video. Para terminar, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. para recibir las notificaciones cuando haya un nuevo video. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!